Su trazo es reconocido en el mundo, lo caracterizaban ideas brillantes y romper el molde. Allegados al maestro Fernando Botero, lo describen como un genio del arte que se dejó llevar por su instinto. Botero será conocido en todas las latitudes, recorrió el mundo entero con sus obras y siendo siempre aclamado como un gran artista. A sus 91 años, Fernando Botero falleció en Mónaco. El artista nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Su estilo propio fue reconocido como boterismo por sus famosas esculturas voluptuosas como la Mona Lisa, el Chavo, los toros, los caballos, entre otros. El buzorro, antes más famoso del mundo se llama Plaza Botero. Esta plaza es única, patrimonio de la humanidad. Que paz descanse el maestro Botero. Bordando aquí su magnífica obra y aprovechando y disfrutar cada una de las culturas hermosas que tienen aquí en esta ciudad tan bonita como es Medellín. Valoraba el tiempo como el tesoro más apreciado. Era dedicado a crear sus obras y partía de la premisa, que era lo único que no se podía perder. Él prefería pagar una comisión muy alta por la venta de sus obras, para él no tenerse que encargar de hacer ese trabajo. Porque tampoco he visto un artista que dedicara el 100% de su tiempo a la pintura. Según sus familiares, la muerte del maestro Fernando Botero se produjo a causa de una neumonía. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.